Creo que ha sido una decisión realmente muy buena, que nos pone contentos a todos los argentinos, en particular al sector pasivo, la posibilidad de la aplicación de esta ley de movilidad jubilatoria que sancionamos allá a fin del 2008, que permite tener previsibilidad con respecto a los aumentos, tanto en marzo como en septiembre de todos los años, lo que nos ha permitido ahora ya anunciar que para septiembre de este año vamos a tener un aumento del 16,90%, que totaliza en total un 26,49% de aumento para el año 2010, lleva la jubilación mínima a 1.045 pesos, más el suplemento que paga el PAMI, y acompañado esto por el anuncio del aumento de las asignaciones familiares, que eran de 180 pesos y pasan a ser de 220 pesos, como así también las pensiones para los chicos con capacidades diferentes, que pasan de 720 pesos a 880 pesos. Y todos estos aumentos salen totalmente del ANSES. Exactamente, sin aumentar ningún tipo de impuesto, bien señalaba la Presidenta, porque por ahí después algunos pícaros aprovechan a aumentar los precios, esto es por una administración eficiente, por una administración correcta de parte del ANSES, que nos permite poder ir paulatinamente mejorando el salario de nuestros jubilados, de nuestros pensionados, de todo lo que sea en materia de política social. Y esto por supuesto que fue también posible gracias a aquella decisión tan polémica y tan cuestionada como fue volver la administración de los recursos de nuestros trabajadores en manos del Estado, si no esto hubiera sido imposible.